Los más peques del colegio han realizado un taller creativo en el que demostraron ser unos grandes pintores. Una vez más, los peques de dos años empezamos con los talleres. Esta vez empezamos con el color amarillo. En esta actividad, además de trabajar el color, son muchos otros objetivos los que nos planteamos, como el esquema corporal, la creatividad y la higiene. Los niños aprenden a través de sus experiencias. En este taller se les deja que indaguen y descubran qué hacer con los pinceles, con las esponjas, con el color e incluso con su cuerpo. Y es que nuestros pequeños son unos grandes artistas. ¿En qué color estás pintando? YOLO. YOLO. ¿Y te gusta pintar? ¿Sí? ¿Y qué es esto que tienes en la mano? Una esponja. ¿Y dónde estáis pintando? ¿Por el papel? YOLO. 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 Gracias.